Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sí Pero lo nuestro ha sido un sueño Un breve momento de asfixión Fuiste mi alma y yo tu dueño Aquel momento de pasión Pártale El lengua, el lengua Chum, chambo El lengua, el lengua Chum, chambo Como dicen Esto es un sueño de amor Cuando me amas y me abrazas Y en la cama conociendo tu besito de amor Cuando me amas y me abrazas y en la cama conociendo tu besito de amor Es un sueño cuando me amas y me abrazas Es un sueño cuando me amas y me abrazas Es un sueño Cuando me amas y me abrazas Es un sueño Cuando me amas y me abrazas Dice Dice Dice